Mañana, y llegaste tú. Si no respetas a tu esposo, respétame a mí. Yo soy la señora de la mansión. No encuentro a mi mamá. ¿Le habrá pasado algo malo? Supongo que ustedes tienen muchos hijos. ¿Qué hacías en el funeral? ¿Qué piensas hacer? Llegaste tú. Mañana a las 7 por Telemundo. Tu canal siempre. Selim, cuida bien a Zeynep. Mi muñeca. Mi muñeca.